Hola, muy buenas tardes. A continuación te vamos a enseñar a hacer unos ejercicios de estiramiento para el área lumbar. Nos vamos a acostar en la cama, en el piso o puede ser en la camilla igual. Vamos a hacer el ejercicio de superman. Nos acostamos boca abajo, nos colocamos en cuatro puntos que las manos y las piernas estén alineadas y vamos entonces a hacer el movimiento de superman contralateral. Este es para el área lumbar. Ahora vamos a hacer un estiramiento para lo que son los flexores, que en ese sí vamos a necesitar una silla. Vamos a poner esta silla aquí. Vamos a bajar un poquito la cámara. Vamos a colocar el talón en la silla, la pierna totalmente flexionada y entonces llevamos nuestro cuerpo hacia el frente, doblamos el tobillo que mire nuestra cara y vamos a sentir el estiramiento en todos los isquiotibiales y gemelos. Lo hacemos del lado contrario. Aquí contamos lentamente hasta 12. Uno, dos, tres, cuatro y así nos vamos para lograr el estiramiento. Son tres series de 12 repeticiones. Voy a elevar un poquito la cámara. Vamos a hacer el siguiente estiramiento que viene siendo en una cama o puede ser en el piso o en una camilla. Vamos a hacer lo que es un estiramiento con rotación. Entonces colocamos un pie o una pierna totalmente estirada, apoyada en la cama. La otra la doblamos y lo que vamos a hacer es que nuestra mano contraria vamos a hacer este movimiento para estirar todo el área lumbar. Contamos hasta 12 y vamos del lado contrario. El otro ejercicio de estiramiento también es en una camilla en la cama o en el piso. Nos acostamos, doblamos ambas rodillas, la llevamos hacia un lado y las manos irían del lado contrario. Lo hacemos hacia el otro lado y aquí estamos estirando toda la zona lumbar. Y el último son estiramiento de paravertebrales. Paravertebrales se le llama a toda la musculatura desde el cuello hacia el área lumbar. Vamos a colocarnos de puntillas, entrelazamos nuestros dedos, lo llevamos hacia arriba, miramos hacia arriba y vamos entonces a estirar toda la parte para vertebrar. Estos serían los ejercicios de estiramientos para el área lumbar. Sencillitos. ¿Alguna pregunta? Gracias a todos los que están conectados. Saludos a todos. Nos vemos más adelante.